Bien, para que te hago este 300. Aquí está el profesor Ramón Payar. ¡Aplausos! No me hagan quedar mal, chicos. Él viene, me cobra a mí 200 mil pesos y viene. Otra vez, a ver, un aplauso para el profesor Payar. Bien, ahora a ver que nos cuente un poco de profesor. ¿Usted es artista plástico, artista musical? ¿Qué es? Bueno, en realidad, soy docente. Trabajo en la educación especial. Pero, fundamentalmente, mi profesión es ser artista plástico. Yo lo voy a explicar lo que quiere decir un artista plástico. Un artista plástico es la persona que crea obras de artes. Por ejemplo, pintura, dibujo, escultura, cerámica. Todo lo que se refiere a todo lo que se pueda transformar, lo que se pueda modelar. Entonces, en esta oportunidad, hemos elegido lo que sería el dibujo y la pintura para poder compartir con ustedes. Y el tema es Juntos y Unidos en la Universidad. Y en el proyecto, sobre todo, del profesor DIVI, de Arte Salud. Me parece muy positivo y constructivo. Nosotros venimos trabajando en el proyecto de arte, de cultura y arte inclusivo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y después, nuestra misión es llevar el arte a distintos espacios. Por eso, podemos llevar el arte a un teatro, a una sala de exposición y después dejar en las instituciones las obras de arte. ¡Gracias! ¡Gracias!